Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje. Buenas noches. Saludos cordiales. García llega a la radio y rompe moldes. Él fue el que inventó la franja. Si le preguntas a la tía de aramificados que ha dejado por ahí, te dirán que es el mayor cabrón de la historia. Tuntis, calzonazos. ¡No tengo la mente que me sale a los cojones! En las cadenas se crearon una figura que fue la de José Ramón de la Morena. Ese día dije, aquí los tanques van a salir a la calle. Yo creo que García fue directo a una trampa. Porque nunca se cayó lo que pensaba. Y no lo va a hacer ahora.